Ahora mismo tenemos el despido de un compañero en la mesa que le despidieron a finales del año pasado y seguimos luchando por la redmisión. Luego está el tema del convenio que ha sido totalmente un engaño por parte de la empresa apoyado por los sindicatos mayoritarios en las que se nos estaba amenazando con un ERE que al final ha resultado ser falso porque ahora ha subido la producción, ha incrementado la producción, que era algo que ya preveíamos que iba a pasar. Luego está el tema de los contratos eventuales, trabajadores que han llevado casi cuatro años sucediéndose contratos tanto eventuales como interinos y que les han echado a la calle antes de verano y que ahora les volverán a readmitir por la subida de producción pero que creemos que son contratos que están en fraude y que deberían de ser indefinidos por el tiempo que llevan ya trabajando con otros. Luego en el tema de seguridad y salud hubo un conflicto el día 16 de marzo donde los trabajadores fueron quienes pararon la producción, no fue la empresa a pesar de que tenía una normativa sobre el COVID en la que tenía que tomar todas las medidas preventivas, que no se tomaron porque no se tomó ninguna. Luego la inspección nos ha dado la razón sobre eso pero tuvo que ser la plantilla la que tuvo que parar la producción básicamente. A los trabajadores de IVECO, el convenio colectivo firmado tan rápidamente y bajo amenaza de ERE lo que les ha supuesto es una pérdida económica y una penalización de las enfermedades tanto laborales como personales que puedan tener penalizándolas perdiendo poder adquisitivo. En resumen es una pérdida de derechos laborales que desde los últimos 15 años es lo que sucede en esta empresa. Que pertenecemos a un comité de empresa pero no por eso debemos de buscar la justificación en un comité de empresa para no hacer frente al despido porque nos vemos con la problemática de que llevamos el conflicto a esa institución que es el comité de empresa y digamos que todos son excusas para no llegar a hacer frente a la empresa debido a la paz social que viene derivada por estos grandes sindicatos mayoritarios como comisiones UGT y que nosotros evidentemente no entramos en ese tipo de charqueras de la paz social porque sería limitarnos lo que es a nosotros mismos a poder llevar a cabo una acción sindical que digamos tenga las consecuencias o la repercusión como ha tenido y que no haya una escalonada de despidos seguidos porque como bien os dije desde los 11 despidos de 2011 que estuvieron aquí acampados el siguiente despido ya fue en 2016 y el siguiente nos remontamos a diciembre del 2019 como ahora o sea que por lo tanto sí que ha causado un efecto nuestra acción sindical que siempre derivamos los despidos a acabar con una huelga a comparación de otras empresas o nuestra empresa nuestros compañeros de Ibeco Madrid que sí que ha habido despidos muchísimo más a corto plazo que lo que es que ha habido aquí en Ibeco debido a la acción sindical que llevamos a cabo nosotros desde CGT las movilizaciones y más o menos la estrategia que tenemos es sobre todo concienciar al trabajador hacerle ver que estas situaciones son completamente injustas y bueno pues tenemos nosotros nos gusta somos muy activos nos gusta pues bueno hacer concentraciones también para que los medios de comunicación se enteren de cómo nos tratan aquí en estas multinacionales todo el favoritismo que tienen por parte de las instituciones y bueno pues más que nada nos basamos en concentraciones tuvimos una huelga por un despido solemos convocar huelgas en contra de los despidos tomados de estas decisiones tomadas por recursos humanos y bueno más o menos se basa eso concentraciones y huelgas y concienciar a los trabajadores ha sido una política de represión tanto con sanciones como de cara a CGT con también intentando una política de desprestigio hacia nuestro sindicato hacia nuestra sección sindical intentando pues por ejemplo no abandonándonos una paga que dieron a todos los trabajadores y que a los delegados de CGT no se nos dio porque con la excusa de que habíamos protestado En Iveco Valladolid somos una de las pocas empresas donde un permiso retribuido que concede el estatuto de los trabajadores es penalizado económicamente por ejemplo el fallecimiento de un familiar de segundo grado incluso un ingreso se penaliza y no poco se penaliza con una pérdida de 93 euros más otros tantos 20 entre 20 y 30 de la paga variable trimestral el tener la necesidad y el derecho legal de cogerte dos días para atender a un familiar o darte su último adiós y que te descuente en 120 euros de la nómina me parece un abuso Igual que también se penaliza a las mujeres embarazadas en este caso que necesitan hacerse una ecografía en horario laboral con una media de también 40, 50, 60 euros Básicamente los ritmos laborales vienen a ser que lo que antes, lo que es montar un tornillo en 10 segundos pues ahora se ha rebajado digamos a 5 segundos y lo que es que deriva eso en muchísimos mismos puestos de trabajo y en empeorar las condiciones laborales Básicamente de los trabajadores debido al incremento del desarrollo del ritmo y tener que prácticamente hacer ese trabajo en la mitad de tiempo que se hacía hace unos años con los diferentes sistemas de tiempos Lo que nos gustaría que la empresa, que cómo va a ser la empresa es de momento hacer un estudio ergonómico de todos los puestos de trabajo, ya que los puestos de trabajo están abandonados, no hacen ningún puesto ergonómico eficaz y aquí la media de la plantilla, tenemos ya más de 40 años, estamos sometidos a unos tiempos de trabajo que tendrían que respetar, porque nuestro sistema de trabajo es un MTM de un estudio de microtiempos y entonces bueno, pues tenemos, nos encontramos en la tesitura de que todos ya tenemos 40 y tantos años seguimos en las líneas de producción, no se hacen estudios para mejorar las posturas y los puestos ergonómicos y por lo tanto esto se va a reflejar en muchas bajas laborales y en bajas que no van a ser reconocidas como bajas laborales pero que nosotros sabemos que están directamente producidas por esos puestos de trabajo que no están adecuados pues como tenían que estar Yo como trabajadora de Ibeco, como representante sindical pediría a la dirección de Ibeco Valladolid simplemente que nos devolviese los derechos laborales que teníamos hace 15 años que no son pocos y que nos han hecho perder como por ejemplo unos ritmos de trabajo dignos y una subida laboral digna y un horario laboral concreto que nos permita conciliar y otras muchas cosas que se han ido perdiendo por el camino Básicamente siempre venimos a denunciar lo que es los ERTE, los 20 ERTE, lo que socialmente todo el mundo conoce como ERTE pues bueno Ibeco parece que es una práctica que lo está habituando para prácticamente entrar dentro de la política ahorrativa y dentro del desarrollo de la política productiva que desarrollan este tipo de multinacionales y es que bueno que como todas las multinacionales sobreproducen vehículos y luego se utiliza lo que es el ERTE para llevar a los trabajadores al subsidio a tirar de nuestro paro entonces eso es un ahorro brutal para la empresa porque es una merma salarial y es una práctica que pensamos que es un abuso y una repercusión hacia los bolsillos de los trabajadores y ya no los bolsillos de los trabajadores sino un abuso a nivel que se está haciendo de Estado el llevar la política de ERTE a cabo Bueno el conflicto que CGT tenemos abierto contra Ibeco Valladolid pues a medio plazo tenemos el primer objetivo es la remisión del compañero despedido la contratación y que los eventuales pasen a ser indefinidos por el tiempo que han llevado la subida salarial del convenio donde al final se nos ha impuesto un convenio con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios sin subida salarial y sin ninguna mejora y bueno básicamente esos tres puntos son los principales ¡Gracias! ¡Gracias!